Hola, bienvenidos a los análisis de librería Pirineos3000.com Hoy vamos a analizar el libro de la pica de Stats, 5 vías a la cumbre de la editorial Desnivel Es un libro escrito por Carlos Gell En este libro se describen 5 vías a esta mítica cumbre del Pirineo La primera, la normal desde el refugio de Alferrera La vía Gavarró, por el barranco de Areste, la vertiente norte y desde la Baida Cardós Como veis es un libro bastante pequeño y muy apto para llevarse a realizar estas excursiones La primera parte del libro, las primeras 46 hojas, nos explican un poco de historia sobre esta cima mítica Nos dan unos consejos prácticos sobre meteorología, alimentación, entrenamiento y también un poco de historia de esta cima Ya la segunda parte del libro, la parte ya central nos explica los itinerarios propiamente dichos Primero una breve introducción, después información sobre localización, acceso y punto de inicio horario estimado, dificultad, desnivel positivo, material recomendado y observaciones y un poco de variantes y mapas recomendados A la izquierda tenemos un croquis de muy buena calidad donde se nos marca perfectamente el itinerario Después ya la explicación propiamente dicha de este itinerario con fotos a todo color, como veis son buenas fotos y de buena calidad Aquí toda la explicación a este itinerario Y enseguida ya tenemos el segundo itinerario y así hasta los 5 que describe el libro La última parte del libro Aquí la tenemos Nos habla de los grandes minadores de la pica de stats Son cimas colindantes Que lo que hacen es tener una muy buena visión de esta cima mítica Tiene el mismo formato, descripción del itinerario Con su croquis y sus fotos a todo color Aquí lo tenéis Como veis es un libro totalmente monográfico de la pica de stats Pero que si vamos a la zona pues vale la pena tener Incluso para tener un poco alternativas a realizar esta mítica cumbre Y hasta aquí este análisis de este libro Nos vemos en el siguiente análisis de librería Pirineos3000.com Hasta luego